Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante declaración de Akin Akinosu. Puse a mi familia en mi contra por Ebru. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El exitoso actor turco Akin Akinosu rompió su silencio para poner fin a las recientes especulaciones sobre su relación e hizo una declaración impactante sobre su relación con Ebru Sahin. Akin Akinosu se reunió recientemente para responder preguntas frecuentes de los medios. El actor rompió su silencio y tomó una postura clara sobre su relación. Akinosu hizo una declaración sorprendente sobre su relación con Ebru Sahin. Diciendo, tomaré a mi familia en mi contra por Ebru. Esta declaración reveló una vez más la seriedad de la relación entre los dos y el compromiso de Akinosu con Ebru Sahin. El énfasis de Akinosu en los lazos familiares muestra cuán importante es su relación y la profundidad de su amor por Ebru Sahin. Si bien Ebru Sahin y Akin Akinosu participan con éxito en los principales proyectos cinematográficos y de series de televisión de Turquía, también suelen salir a la luz en su vida privada. Si bien esta declaración del dúo agrada a sus fans, también muestra que su relación se basa en bases sólidas. La relación entre Ebru Sahin y Akin Akinosu despertó un gran interés entre los medios y los fanáticos, y las fotos y publicaciones de la pareja en las redes sociales fueron seguidas constantemente. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.